No te gusta tu cabello En las mañanas Y a mi que me gustas tanto Así despeinada No estas contenta con tu peso Y a mi me encantas Para mi tu eres perfecta Ni gorda ni flaca No te gustas en las fotos Y me fascinas Dices que tu no eres buena En la cocina Yo soy fan de lo que hagas Y lo que digas Junto a ti mi desayuno Es garantía Te veo en la calle Y te confundo con artista Me gusta como piensas Siempre eres tan lista Pinta prefiero Si es natural Estas bien bonita Me encanta ver tu cara De cerquita Tus ojos son mi serie favorita No hay nadie que me guste más Estas bien bonita Me gustas más que las de las revistas Eres más buena que el agua bendita Hay algo que te hace especial No te atrevas a dudar Estas bien bonita Como te explico que eres la cosa más bonita Que he visto en mi vida Con lo que te pongas Como te maquilles Siempre te ves divina Te ves hermosa Hasta dormida Encima de eso eres toda chida No entiendo por qué aún no te nombran Como la octava maravilla Te veo en la calle Y te confundo con artista Me gusta como piensas Siempre eres tan lista Pinta prefiero Si es natural Estas bien bonita Me encanta ver tu cara De cerquita Tus ojos son mi serie favorita No hay nadie que me guste más No hay nadie que me guste más Estás bien bonita Me gustas más que las de las revistas Eres más buena que el agua bendita Hay algo que te hace especial Estás bien bonita No te atrevas a dudar Estás bien bonita 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 Estás bien bonita